jajajajaja jajajajajajaja Estas cargando para abajo men Que onda mis pollitos? Ahora les vamos a presentar algo super nuevo La segunda temporada Segunda temporada Wouhou Ahora antes de empezar los segmentos les quiero decir A ustedes me han sentido algo como cuando estan jugando fútbol algo así como... Caracter Que ya no puedo Es que ya no puedo No puedo ¿Cómo no? Lo que se proyecta hacia el universo ¡Miren una mosca! Ok, y aquí vamos a comenzar las más estúpidas frases que han existido en la vida Aquí pasamos con el señor Usted puede creer que es una con un brazo ¡Tú me vas a morir! ¡Yup! ¡I Am Cartel! ¡¡¡¡¡¡¡Yout! ¡IDO te equipe te dije! ¡¡¡¡BOR basically!! ¡Hajajajaja!